El palomo es grande, este ya pesa más que el negro, pero no traes tacos, ¿eh? El de ahí, que tú entiendes de palomo, ¿no? No, yo no, yo solo lo miro, ahorita. Está bonito, tío, todo blanco. Buenas cabezas los palomos esos, ¿eh? Este es más pesado que el negro que tiene, el negro ese de ahí abajo es más bonito, más fino, este es más grandote. Pero bonito también, ¿eh? Vamos a dejar lo que comas. Ese estaba dándole ahí, tiene un saque que no veas, ¿eh? Qué guay, tío, lo hemos dado. Y este palomo, tío, a mí me dan una espina como un palomo ladrón, ¿eh? ¿Sí? Sí, este palomo, este y lo que es el negro ahí. Ah, el negro está más pequeñito, es así más... Este lo que es, es cortico, pero es ancho de aquí. Cuando lo vas a coger, tienes que cogerlo así. Es muy ancho. ¿Y qué pesa más que el negro? Claro. Dale, no empieces. ¿Ves qué ancho de aquí? Mira de ahí. Mira. Ese pago. Y para atrás es cortico, pero de aquí, ahí es ancho. Tiene mucho hombro negro. Lo que es el pico, se lo corto porque le sale un poquito. Ah, se le sale para... se le pone tipo así ahí. Eso es de... de Saturno, ¿no? De Saturno, ¿no? De Saturno. Ah, mira, mira, ya le está. Ya le está saliendo. Eso con un alicate de uñas. No, yo pongo el alicatico y lo aguanto aquí. ¿Sabes lo que hago yo con los pájaros? O con un corta uñas. Un corta uñas. Si se lo quemas, tarda más en salir. Sí. Y hay gente que se lo quemas también. Eso se lo hago yo a los pájaros. Ay. Pero aquel no quiere guarar con ninguno, ¿eh? No, no, no. Ese palo blanco, eso es. Mira. Mira. Eso es. Mira. Eso es. Arisco, ¿eh? Qué arisco. Yo también tengo de estos ariscos. Esto es. Y después en el aire a lo mejor. Este es un... Guadito. ¿Está bonito? A mí que más me gusta es el negro ese. Ah, el negro y el blanco. Es un paladito. No, porque eso está difícil ver negros y el blanco, ¿eh? Sí, negro y el blanco como pato. La falta ahí que eso fuera cabecil blanco ya para... Negro, tu pato, el blanco, cabecil blanco. Sí, como en Cuba como hay negros al y blanco esos robando. Como hay negros al y blanco. Sí, sí, sí. Negros... Aquí es difícil verlos así. O sea, los hay, ¿no? Pero es difícil verlos. Es difícil. Pero en Cuba como hay negros al y blanco pues ahí y con patos robando. Tienen seducción. Sí, sí, sí. Eso que dicen que los negros no, los negros. Los blancos dicen que tampoco tienen seducción. Y en Cuba también hay un montón de moteados que aquí es difícil también ver un moteado también. Yo no sé cuál es. El moteado es tipo este que está ahí arriba. Ah, vale, vale, vale. Eso es muy difícil verlo. Aquí... ¿Cómo es que le dicen ahí? Eso es un pinta, ¿no? No. Es que el Mahón le dicen maracolor. Y este, ¿cómo le dicen a este? Gallineta no. Gallineta es el gabino de rojo. No tengo ni idea de plumaje todavía. Es que aquí es un difícil verlo. El Mahón es maracolor. La valla es barquilla. Le dicen. Rugir es arrullar. Que aquí la valla... Casi no hay valla. Lo que hay son rojos que le llaman vallos. Rojo que le llaman vallos. Rojo ladrillo. El color rusia también. El color rusia. Eso es lindísimo. Si te vas para... Depende de la región donde estés aquí en España. Cada uno le llama un color. Y se habla con los que crían picas. Los morachos. Los prietos. Y por ahí empiezan a decirte que te dicen. Hostia. No conozco ningún color. Y al final son todos los colores. Para que van cambiando de... De como se dicen. Y todo eso. Aquí a los cabos son plumas. Son plumas, sí. Aliblanco tiene que ser entera Aliblanca. A comer macho que aquí no se tira. No, no se promete. A ver. Un saludo ahí a los casqueros del grupo, ¿no? Señores. Que te ha entrenado la competencia. Al Facebook, a Youtube. Al Facebook, a Youtube. Y se pasaremos a los casqueros esos del grupo. Eso que siempre están mareando. El bala va a dar guerra ahora. Y solo el muso que dice que no creen. Muso. Vas a flipar con el bala. Y el entubado también, ¿no? Y el entubado para septiembre. Que lo sepas.